Veo el tren, el puente ¿Al lado del puente? Ah, está, hace así... Ah, hace el otro, no, hace el otro Ah, no es el puente del norte, es el sur No, 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 ya sé, pero está justo en el puente Sí, al final de la ciudad Sí, 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 lo tengo, bueno, encargo Sí, 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 voy, 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 voy Saco el pestillo de seguridad ¿Qué es la gris o lo negro? No, lo gris Sí, 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 sí Una afuera Sí Ah, está rompiendo algo Segunda pasada Del norte a sur, voy, eh Sí Uy, muy bien Bien, 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 bien Sí, sí, sí Están tirando Cifra Bien, 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 bien Cuidado a la Casa Blanca Salió explosión grande Bueno, no sé si tiré la de 50 La de 500 Bueno, ahí tiré el tren Tiré el tren Una pasada más y nos vamos Una pasada más y nos vamos Porque esto avisa, ¿viste? Uy, ¿vos estás estrafeando? Un flak Un flak A mí también Bueno, me voy Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy Sí, sí, pero me dañaron Están enganchando el tubanero Están enganchando el tubanero Bueno, voy por abajo Están enganchando los mosquitos Eh, hay off en esa cabina Bueno, bueno Bueno, bueno, yo me voy bien bajo Ah, sí Me voy bien bajo Enwonderles Uy, se escucha, se escucha Uy, viene por donde estoy yo Pero yo te veo volando todavía Ah, ¿ya caíste? Entonces no sos vos No, 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 no me ven, no me ven ¿O sí? No, no me vieron, no me vieron Bien, bien, bien ¿A mí me puso algo? Está buscando otro Bien, bien, bien Y sigue el mapa Sí, estoy volviendo Y 202 200 Es que estoy escapando, estoy escapando Sí, 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 estoy escapando Bueno, rompo el 270 O sea, creo que no... ¿Qué fue ese ruido? Ah Bueno Capaz que me... Me encontrás ¿Con qué vas a salir? Bueno, yo voy con rumbo 270 ahora, eh Voy a poner 270 Y voy bajo, voy por las copas de los árboles No sé a dónde voy a salir, de dónde estoy, al 270 La verdad, estoy perdido porque tuve que... Sí, sí, sí Sí, por acá estoy en parte boscosa Sí Transpire, eh Justo, viste que te dije, hagamos la última pasada y vámonos Creo que hasta hicimos una de más, me parece Bueno, rompimos, rompimos Es el 2 Te cuidaste de poner la cabina? Sí No 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 Te cuidaste de poner la cabina? No ¿No No 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 Yo la verdad no sé, todo planicie esto Me habría dado el mapa a la mierda Bueno, voy a subir porque... Sí, 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 ya estoy Bueno, ya vi, más o menos Creo que estoy al norte de todo esto Al norte, sí, estoy al norte Me fui bien por el norte Me parece... Tiene el nombre del culo al norte Bueno Voy a seguir la costa Voy subiendo, eh Voy subiendo 1200 200 Inlog Eh? No, no sé qué quiso de poner Otro switch No, capaz que ni allá Bueno, estoy por la lengua Estoy yendo... Enganchando la lengua O sea, estoy en los lagos En los lagos, ¿viste? La que va... No, estoy En... Sector 0617 Por la costa de 0617 Creo, ¿no? Perdón Sí Bueno Sí, sí, me va a saber pasar Estoy... Eh... Mil... Dos mil metros Creo, ¿no? No sé No, estoy con el 1 Y la aguja a... A las 6, ponele Y no sé... No, no son 1600 No Está el 8 9 No, no Espera, no sé qué onda ahí No, no pasó el 1 Pero está la aguja blanca Justo a las 6... Para abajo, ¿entendés? 0615 0615, ¿sí? No, todavía no salí de... No, estoy entrando en 0616 Por ahí No, a ver, para... No, espera, yo estoy... No, estoy entrando... Estoy entrando en 0616, cuadrante 6 0616, cuadrante 6 Sí Y estoy... Sí, no, estoy bajo Estoy... Mil... No sé si acá, eh Bueno, prendo y apago Ya está Prendo, apago Prendo, apago Bueno ¿Dónde? ¿En el mar? Ah, sí Lo veo Sí, sí, sí Bueno, bueno, estoy yendo por ahí Voy a pasar... Voy a pasar por... Este... Por la pancita En un minuto Sí, 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 sí Uy, están tirando, están tirando, están tirando Están tirando Y debe ser artillería Porque justo acá hay campamento ¿Y dónde estamos? ¿Estamos al lado del enemigo acá? No No, este es aliado Sí, sí, sí Bueno, está listo Estoy ahí... 1500 será, no sé... 1600 metros No sé yo Ah, estás abajo Bueno, ya estoy llegando, eh Prendo luces, estoy arriba Prendo luces Te veo A ver A ver, prende y apaga Prende y apaga Prende y apaga Se hizo agudo Listo Cero derecho Prende y apaga Sí, está tirando un tiro Ah, flacres también Ahí te veo pasar Sigue Sí Sí, estoy con súper poco combustible No sé si llego, eh Eh... 3.90 No sé si llego No sé si llego Igual mi gunner no está tirando Menos mal que no enganchó el gunner A los que estaban lejos Porque si no daba mi posición Menos mal Mirá, y hay que llegar Tengo que llegar hasta allá No, bueno, puedo aterrizar Ah, puedo... Sapporo Ah, sí, está bien, está bien, está bien Listo Puedo aterrizar acá Sapporo Sapporo está en la... Sí Sí Sapporo... Calla Sí, en la bahía Y no creo que por acá haya Tengo que pegarilly... C spots... No. Ver,ng Ah, sí, está bien. Visto広. ¿Qué? Bueno, ya estoy bien O sea, eso está... Está, se apropia Y al sur eco Ahí está el Earth Street Con un poco de velocidad ¿Estás conmigo? Podríamos haber ido también el estuca Lo que pasa es el estuca para levantarlo Todo eso No, está bien ¿Cómo tengo el alerón? ¿Lo ves vos? No, bueno, no Ahí veo... Ahí vienes con luz Como luces Como luces Ahí está, enterrizando Bueno, voy a girar un poco acá de arriba de esta ciudad Para bajar la velocidad Bajo ruedas No, pero estoy muy... Mucha velocidad No quiero romper esta velocidad Vía... Tres cincuenta Tres cincuenta Uy, ahí pasaste Pero, no... Después que... aquí bajando Oh... Ah, todo No, te voy a bajar el flop al 100%. No, como mantequilla. No, 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 no. No, 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 no. A ver, a ver el freno acá El freno adelante del andar Que buena misión que nos mandamos A ver qué me da El freno es clear, you are safe Finish mission, a ver 20 puntos dice arriba Pero uno todavía no me los dio ahí Dice mission results Bien Adiós Gracias.